Hola chicos como estan? Yo soy Kona y hoy vamos a hacer la ruta de farmeo de la crisálida arenosa para nuestro Papu Alhazen Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el video Pero bueno de mi extensa investigación no se va a ocupar lo que es la quest de la legia de Bilkis que es la que estábamos haciendo hace rato Se va a necesitar para otras cosas pero para lo que la ruta de farmeo ya revisé y creo que no se va a ocupar Entonces bien por nosotros y lo primero que podríamos ir haciendo es farmeando para Alhazen Farmeo para Alhazen y le voy a hacer todas las quests secretas en lo que se recarguen los materiales y pues lo mismo Y pues bueno chicos y ahora si hay más preámbulos vamos a comenzar Ok, la ruta vamos a comenzarla desde esta parte Se alcanza a observar lo que es la salta de los 7, avanzamos hacia esta parte Y pues nada, desde aquí empieza todo Pero bueno, ahora si, comenzando desde esta parte vamos a avanzar hacia lo que es la derecha Ok, aquí vamos a irnos todo, todo, todo a la derecha Y aquí entre estas ramas aquí vamos a encontrar la primera cantidad de las cristalidas mencionadas Parecen pues una tipo de hojitas Ok, partiendo aquí desde lo que es esta sección Vamos a irnos al norte un poquito a la derecha Y aquí agarramos dos cristales pues más Ok, vamos a irnos a la derecha Ok, partiendo desde estos que agarramos vamos a agarrar este teleport Una vez estando en este teleport Tiramos a la izquierda Y en esta grieta vamos a descender Todo, 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 todo hasta el fondo Y listo, ¿no? Aquí hay uno y dos Ok, ahora vamos a agarrar el teleport que está aquí a un ladito con el El gusanito Ok, partiendo desde este teleport Vamos a avanzar hacia el norte Y aquí enseguida Aquí van a irnos a la izquierda Aquí van a haber unos... Grisálidas Esas cositas Uno, dos, tres Estas son rocas normales y ignoremoslas Ok, aquí hay uno, dos Ok, ahora apuntando hacia lo que es la parte sur del mapa Pero nosotros vamos a ver aquí al norte Vamos derechito todo Aquí hay uno Uno, dos Ok, ahora apuntando hacia la parte izquierda del mapa Avanzamos, avanzamos Aquí está Uno, dos Ok, vamos a avanzar aquí un poquito más adelante de esta cueva Aquí hay uno Y aquí hay otro Ok, ahora vamos a regresar al mismo teleport Ok, yéndonos por la parte de atrás Aquí tenemos uno y dos Ok, uno Ok, aquí Uno, dos Tres Cuatro Y avanzamos todo derecho, derecho, derecho Ok, seguimos avanzando Ignoramos enemigos, obviamente Y aquí llegamos, ¿no? Uno, dos Tres Cuatro, cinco Y avanzamos Y avanzamos Uno Aquí hay una piedra Uno, dos Y aquí se ve todo normal Uno Uno, dos Uno, dos Ok Ok, aquí vamos a tener nuestro primer acceso secreto Ahí, para que le pasen el dato a la persona que no sepa Investigamos Ok 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 En cuanto bajamos Aquí se ve este cristal Este puzzle Pasamos al siguiente cristal Y aquí es donde ya nos topamos con una Crisálida Avanzamos hacia enfrente Y aquí hay otra cristalida Ok Ahora apuntamos hacia atrás Y aquí hay Dos cristalidas Uno, dos Y acá se ven otros tres Uno, dos Tres Ok Ok, hasta este punto todo bien Vamos a agarrar Este teleport Ok Ahora a partir de este teleport Vamos a mirar el sur del mapa Ok Avanzamos Vamos hacia este Subterráneo Volamos 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 Bueno Ok Se me muere Pero Todo bien Ok Recién bajando al túnel Aquí podemos observar Que aquí hay dos cristalidas Uno, dos Y aquí Uno Dos Ok Ahora vamos a partir Desde lo que es este teleport El que está a un lado del dominio Que ya también ya hicimos Palacio de Panjave Vamos hacia allá Ok Ahora desde este teleport Vamos a apuntar Hacia lo que es el sur Aquí de referencia Está este Piquito Agarramos Uno, dos Y aquí adelante Más al sur Aquí hay otros tres ¿No? Uno, dos Tres Ok Ahora vamos a dirigirnos Hacia lo que es este teleport Si tú lo tienes Pues Vete directo hacia allá Y si no Pues Nos vemos en un rato Ok Una vez que ya estamos en este teleport Finalmente Ya sea por TP O porque llegamos hacia allá Vamos a avanzar Hacia La derecha Vamos a escalar Esa Montaña Ok Ok Aquí van a ver unos hongos Pasando los hongos Aquí a la izquierda Enseguida Aquí está Uno Y dos Creo que se ve esta ramita de árbol Aquí hay otros ¿No? Uno, dos Y tres Ok Ahora de igual manera Vamos a agarrar este teleport Lo mismo Si ya lo tienen Váyanse directo Si no Pues vamos a Conseguirlo Y nos vemos en un rato Ok Ok Una vez habiendo Llegado aquí al teleport Observamos hacia acá Con los atoy Agarramos el gancho Ok Y ahora nos vamos Derecho Aquí están estos cristales Ok Aquí pasando a los cristales En donde vemos el primer piquito Que es este Aquí hay uno Y aquí hay otro Ok Ahora Observamos hacia la izquierda Y hay Uno, dos Esta es una piedra normal Aquí hay otro piquito Y tres Ok Después de haber agarrado esos Vamos hacia este teleport Lo mismo Si ya lo tienen Váyanse para allá Si no Pues Nos vemos más después Ok Una vez que estemos en este teleport Apuntamos hacia la Parte de Derecha del mapa Aquí se alcanza a ver Uno Dos Tres Ok Ahora apuntando hacia el sur Aquí hay uno Ok Apuntamos hacia el norte A la Derecha Buscamos este pico Con Sacate en naranja Uno, dos Y aquí enfrente Aquí Deberían haber otros Uno, dos Y pues bueno chicos Hemos concluido Con la ruta de farmeo Ahorita les muestro Como pueden observar Dice nuevo No he tocado nada Entonces pues Aquí está ¿No? Setenta y cuatro Crisálidas Arenosas Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero hasta aquí Les haya servido Y nos vemos En un próximo video Adiós